...internacionales, vamos a hacer la apertura de este ritmo y arrancan a bailar. Te digo, hay cuatro pibes ahí. Yo, si ando... A ver, voy a ver con lo que hacen, porque por ahí me largo a hacer Zumba a partir de mañana. Señores... Vamos a ver, señores, vamos a ver, con la participación especial del instructor oficial y embajadora de Zumba en Argentina, Jessica Sirio, todo el equipo, esta es la apertura de este nuevo ritmo, a bailar con el Zumba. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... ¡Buenos! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, bueno!